Hola que tal mis queridos hermanos en Cristo soy el padre Manuel Cueto Ramos y estamos en una emisión más de píldoras litúrgicas del día el día de hoy quiero compartir contigo una nueva píldora que la vamos a titular los cinco momentos o los cinco silencios sagrados dentro de la santa eucaristía quiero comenzar con una cita del cardenal Robert Sará el actual perfecto para la congregación para el culto divino en uno de sus recientes libros relativamente reciente del 2016 que se llama la fuerza del silencio y que básicamente lo que trata es dar una pequeña definición sobre ello dice el silencio no es ausencia al contrario se trata de la manifestación de una presencia la presencia más intensa que existe el descrédito que la sociedad moderna atribuye al silencio es el síntoma de una enfermedad grave e inquietante la sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón con esta cita en su libro la fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido comienza el cardenal Robert Sará en las primeras páginas de su obra vamos a tratar de la importancia de guardar silencio y cuáles son estos cinco cinco silencios sagrados que tenemos que respetar y tomar en cuenta nosotros a la hora de asistir a la santa eucaristía el primer silencio es el silencio sagrado antes de la misa y para ello nos vamos a ceñir de la institución o instrucción en algunos momentos lleva este título de institución general para luz al misal romano en su numeral 45 cita diciendo ya desde antes de la celebración misma es laudable es decir es agradable es de alabarse que se guarde silencio en la iglesia en la sacristía en el secretarium y en los lugares más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada ¿qué nos está diciendo el numeral 45 de la institución general del misal romano? que se debe guardar silencio antes de la misa y nos habla de tres lugares específicamente número uno en la iglesia es decir en el templo en el templo se debe guardar absoluto silencio número dos en la sacristía la iglesia llama a sacristía al lugar donde se guardan todos los ornamentos y objetos sagrados que se utilizan para el culto divino y el secretarium que es diferente a la sacristía el secretarium nos dirá el ceremonial de los obispos que es un lugar distinto a la sacristía donde usualmente en las catedrales los obispos y los sacerdotes o concelebrantes se disponen ya revestidos para comenzar la sagrada eucaristía así es que el primer silencio que tenemos que preservar y tener en cuenta es antes de la misa porque a veces venimos con ruidos exteriores venimos a veces ajetreados por eso la importancia de llegar temprano a misa llegar con tiempo no a la hora si usted tiene la misa a las 7 de la mañana llegar a las 7 es llegar tarde tiene que llegar 15 20 minutos antes y hay lugares donde de verdad que es de admirarse que incluso llegan media hora antes para tranquilizar el corazón guardar silencio exterior que nos va a llevar a un silencio interior segundo grande silencio el silencio sagrado es decir en el acto penitencial siguiera diciendo la institución general del misal romano numeral 51 después el sacerdote invita al acto penitencial que tras una breve pausa de silencio se lleva a cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad y se concluye con la absolución del sacerdote que no obstante carece de la eficacia del sacramento de la penitencia aquí hay que decir un aspecto importante eso implica mucho esfuerzo y responsabilidad de nosotros que presidimos la santa eucaristía porque somos nosotros los que presidimos en realidad la liturgia nos dice que debemos permitir un momento de silencio es decir cuando decimos reconozcamos sinceramente nuestros pecados error de muchos yo confieso ante Dios todopoderoso hay que guardar ese silencio que nos permita tanto celebrante con celebrantes ministros y pueblo de Dios nos permita realmente reconocer nuestros pecados es impensable que digamos reconozcamos nuestros pecados y nos demos un pequeño espacio al menos considerable para reconocerlo por lo tanto tendría que ser reconozcamos nuestros pecados y tenemos que guardar un momento de silencio en un modo numeral dice que después se hace la oración de absolución que no posee la eficacia propia del sacramento de la penitencia esto hablaremos en alguna otra píldora si realmente o no el acto penitencial perdona pecados pero eso será en otro momento así es que llevamos dos momentos o dos grandes silencios dentro de la sagrada liturgia tercer silencio sagrado el que se realiza previo a la oración colecta cuando el sacerdote dice oremos debemos guardar silencio error oremos dios todopoderoso escúchenos no 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 el presbítero debe observar este silencio entre el oremos y la oración que viene a continuación y que dentro de estos dos momentos tiene que haber un silencio porque dirá así la institución general del misal romano número 54 enseguida el sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio inciso a para hacerse conscientes de que están en la presencia de dios esto nos recuerda la cita del carnal Robert Sará verdad que el silencio no es ausencia sino es la manifestación de una presencia inciso b y así puedan formular en su espíritu sus deseos de tal forma que si usted no llegó a su parroquia a apuntar alguna intención este es el momento oportuno para realizar nuestra intención por eso se llama oración colecta porque el sacerdote en este momento de silencio recolecta las oraciones que cada quien personalmente ofrece a dios y por lo tanto no guardar este silencio después del oremos y antes de la oración lo que provoca es que el pueblo no puede ofrecer en el momento correcto porque puede ofrecer lo que se hace en toda la misa pero en el momento correcto una plegaria una oración por lo tanto dice entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa el carácter de la celebración por lo tanto debemos respetar este silencio que viene después del oremos cuarto silencio sagrado al terminar la lectura o la humilía porque de hecho se puede observar un silencio después de la lectura de cada lectura incluso del evangelio guardar un momento de silencio y comenzar la humilía o bien dirá en la institución general del misal romano nuevamente numeral 66 termina diciendo es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio después de la humilía porque esto nos permite poder reflexionar lo que hemos escuchado en la palabra del señor y reflexionar lo que el sacerdote previamente preparó bien su humilía esto va para nosotros y no andar diciendo cualquier tontería en la humilía sino prepararla de tal forma que el pueblo de Dios pueda reflexionar en el silencio lo que hemos escuchado en la palabra y lo que hemos escuchado a través de la humilía dada por el presbítero o por incluso un diácono jamás por un laico quinto silencio sagrado después de la comunión dice terminada la distribución de la comunión si resulta oportuno el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo si se quiere la asamblea entera también puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o himno y aquí es donde viene un dato importantísimo porque dice la institución general para el uso del misal romano que debemos observar perdón un silencio y para ello en la institución general del misal romano nos lo dice claramente desde su numeral 86 en adelante como lo acabamos de leer por lo tanto cuál es el momento querido hermano para que tú en tu lugar guardes silencio y agradezcas por el sacramento recibido una vez de que todos los feligreses han comulgado error muchos pasan a comulgar y llegan a su lugar y se arrodillan y dejan al coro cantar solo cuando en realidad nos lo dice claramente la institución general del misal romano que el coro es acompañado por la comunidad cristiana para entonar para cantar y así lo dice la institución general del misal romano que por la unión de las voces el pueblo alaba al señor por eso nosotros los sacerdotes somos los primeros que tenemos que observar este silencio de tal forma que como dice la institución general del misal romano el coro termina oportunamente el canto porque así lo dice comienza en el momento que el presbítero comienza a comulgar y se termina el canto de comunión una vez que terminó el último feligres de tal suerte que ahora sí todos en silencio agradecemos a Dios o bien recomienda como sugerencia pueden donarse un salmo o algún otro cántico o himno de alabanza así es que ya sabes cuáles son los cinco grandes momentos de silencio dentro de la misa y lo repetimos rapidito número uno antes de la misa es decir en iglesia en la sacristía y en el secretario número dos silencio sagrado en el acto penitencial número tres silencio sagrado previo a la oración colecta número cuatro silencio sagrado después de la lectura o la homilia y número cinco después de la comunión así es que qué importante es guardar este silencio que nos permite poder entrar en intimidad con Dios termino con una frase del mismo cardenal Robert Sara en la misma obra la fuerza del silencio y dice así en el silencio cada uno de nosotros haya una exigencia el hombre domina el tiempo de la acción si sabe entrar en el silencio la vida del silencio tiene que preceder a la vida activa así es que como vemos claramente el silencio nos permite poder entrar en intimidad mayor con Dios espero que te hayan servido esta píldora litúrgica cinco cinco momentos o cinco silencios sagrados dentro de la santa eucaristía y que te permitan a ti y a mí poder vivir amar y desear más al misterio soy el padre Manuel Cueto Ramos apóstol de la palabra nos vemos en la próxima emisión de píldoras litúrgicas del día y la bendición con mucho cariño para ti y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu familia y te acompañe siempre hasta la próxima